El agua está saliendo, el agua está saliendo, chamacos Y venimos a todos los que se pongan a bailar Que se pongan a bailar, que les pongan a gustar En esta bonita, en esta bonita cabecita, cabecita, cabecita de caja ¡Poncabela, chamacos! ¡Poncabela, saliste! ¡Poncabela, avalala! Se va a pasar esa de tranquila ¡Poncabela, comiecita, señores! Para que se tranquilice, ¡poncabela, comiecita! Vamos a ver con una comiecita, a la esa rosa Con una comiecita por ahí, para que se relaje por ahí A la gente que está bailando, no creemos que tiene normal ¡Poncabela, papi, papi, papi! ¡Poncabela, comiecita, chaval, como que la gente quiere bailar, la gente quiere bailar! ¡Joder, bailar se le diga, opación! ¡Poncabela, chamacos! ¡Poncabela, bailar! ¡Opoc Screwills! ¡Poncabela, vamos! ¡Poncabela, bailar se le diga!